Pobladores de Montero levantaron el bloqueo instalado esta mañana. Ellos exigen la construcción de un retorno en el lugar donde dos mujeres murieron atropelladas. Luego de cerrar la vía por algunas horas, pobladores del municipio de Montero decidieron levantar la medida de presión bajo una promesa de autoridades departamentales y nacionales. Y si en caso no se cumple ese compromiso que se llegue a quedar hoy en esta hora o puede ser en la tarde, radicaremos las medidas. El día lunes empezaremos otro bloqueo que ya va a ser más masificado con toda la OTB, con todo el control social y con todos los mototaxistas. Los vivientes de la zona exigen la construcción de un retorno en la carretera a la altura del kilómetro 48 a Montero. Ya no queremos ver más muertes ya. Recién nomás que han habido dos muertes de dos señoras que al cruzar acá al otro lado es que las movilidades es mucho lo que corren aquí. El objetivo es evitar que se registren más accidentes con el reciente hecho que se cobró la vida de dos mujeres que intentaban cruzar la carretera.